Creaciones Gloria a Dios está ubicado en el corazón de Monimbó. El proyecto familiar realizó cambios de innovación en el contexto de la COVID-19 hace dos años atrás, cuando la necesidad tocó las puertas de la casa. Incluso hasta hicimos tapabocas para la pandemia, buscamos la manera como de sobrevivir, pero ya cuando abrieron la frontera pues ya fue otro aliento para nosotros porque ya hay más movimiento desde el negocio. Solo se elaboraba el huipil para las niñas y la cotoncita para el varón. Hoy no, hoy en la actualidad se trabaja cojines personalizados para niños, se les borda las caricaturas personalizadas, se les pone la dedicatoria. Al paso de los meses, la producción va en aumento, el cuidado en los detalles y la creatividad crean un efecto positivo. Nuevos clientes solicitan estas creaciones. Semanalmente se sacan de 300, 250 trajes, eso va en dependencia según la temporada. Los productos ya los vendemos directamente, ya eso nos queda a nosotros lo que nos ganamos por venderlos. La familia trabaja en armonía. Durante el proceso de confección surgen ideas para mejorar el producto final. Yo soy la que me encargo de tratar con los clientes, de tomar pedidos, de ir a entregar encomiendas, de mandar envíos a través de buses. Entre nosotras tres nos apoyamos, ya sea mi hermana, mi mamá, una hace una cosa, la otra otra cosa, una atiende al cliente, otra está cortando la producción, entonces nos parece bien porque así nosotros crecemos. El crecimiento también se debe al apoyo que han obtenido las instituciones del Estado, como capacitaciones en innovación, administración y participación en ferias de la economía familiar. Actualmente tengo un año de estar participando activamente con METCA en la feria. En la feria yo siento que hemos dado a conocer los productos nuevos que hemos ido innovando. Claro que ahora sí, pues por lo menos nosotros estamos pensando, ella pues, mi hija, en fortalecerlo más y salir adelante, con la ayuda de Dios primero. Alexander Méndez, TV Noticias.